Con el objetivo de brindar apoyo a los estudiantes de primer ingreso en las diferentes etapas del proceso de admisión 2020-2021, la Oficina de Orientación de la UCR habilitó un centro de llamadas y un chat en línea. El objetivo con esto es poder brindarle a la población el acceso a información de una forma más cercana, que no tengan que trasladarse, que no tengan que estar buscando en diferentes lugares la misma información. Por estos medios, los jóvenes pueden consultar sobre los trámites que deben efectuar previo a iniciar los estudios universitarios. Entonces, a través de este servicio se brinda información que le permita poder explorar diferentes recursos y también información de los procesos de becas, de admisión, de concursos, de las carreras, de la oferta académica en general de la universidad y que esta decisión pues obviamente sea más informada y más acorde a sus habilidades, a sus aptitudes y a la realidad que cada uno de ellos vaya a tener. Para acceder al chat en línea se debe ingresar en la dirección caminoalau.ucr.ac.cr y los teléfonos habilitados para el centro de llamadas son 2511-3414, 2511-6388, 2511-3821 y 2511-3822. Ambos canales estarán disponibles hasta el 26 de febrero del 2021 en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Fuera de estos horarios, el chat en línea se convierte en un correo electrónico, por lo que cualquier consulta que se realice durante ese periodo se responderá de vuelta por esa vía. Vamos a estar habilitados con el chat y el centro de llamadas hasta el 26 de febrero, sin embargo, todas las líneas de la universidad, de la oficina de orientación, de los centros de asesoría estudiantil siguen habilitados siempre el resto del año para que puedan hacer todas las consultas respectivas. Por estos espacios, también se ofrece el servicio de orientación a la población interesada en cursar estudios en la Universidad de Costa Rica, tanto familiares de estudiantes como asesores y profesionales en orientación de educación secundaria.